La empresa Transdatelecom presentó esta mañana su nueva flotilla vehicular, compuesta por un total de 14 autos modelos 2015 marca Gridwell. Un total de 14 pick-ups y 10 automóviles fueron expuestos en el boulevard del Parque Central y bendecidos por el cura prórroco de Grecia, Elimar Carvajal. Los vehículos en los que se va a transportar el personal, que el personal para nosotros es muy importante y no tuvimos que hacer las investigaciones de vehículos que se adaptaran tanto desde la parte de seguridad también como la comodidad y las necesidades que tiene la empresa en las diferentes áreas, tanto en el canal como en la parte de fibra óptica, mantenimiento de red y la parte de cable. Tenían que adaptarse estos vehículos a nuestras necesidades sin descuidar lo que es la seguridad para los muchachos, tanto los técnicos como los choferes. Aquí en Transdatelecom nosotros nos preocupamos por generar trabajo, no solamente a las personas aquí en Grecia, nosotros generamos trabajo en Sarchí, en Naranjo, generamos trabajo a personas en San José. Tenemos un gran compromiso con todas estas familias porque nosotros sabemos que de las decisiones que tome la gerencia, nosotros los responsables en Transdatelecom, se va a ver afectado positiva o negativamente muchas familias. Tanto el presidente de Great Wall para Costa Rica como el representante de la financiera Brunca Soluciones Financieras se mostraron agradecidos del convenio adquirido con la empresa Transdatelecom a quien denominaron como una compañía pujante que contará con automotores de calidad mundial. Muy contento de parte de nosotros, de Gregor Autos, primero que confíe en nosotros que es de lo más importante, una empresa tan prestigiosa en la zona y en el país que use los autos Gregor, es un gran prestigio para nosotros. Les garantizo que lleva un excelente auto con toda la tecnología, BBT, sensores de retroceso, cámaras, en el caso de los diéseles, turbo variable, intercooler, como un rey. Llevan la última tecnología, es un muy buen auto, muy seguro, todos con sus bolsas de aire, con sus sistemas de frenos ABS y EBD. Así que realmente estamos muy contentos de que hayan confiado en nosotros. Esto es una primera entrega, ahora dentro de un par de meses viene una segunda entrega. Para nosotros es un gran honor y un gran orgullo poder aportar para el crecimiento de empresas como esta, Trandatelicom, que ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años y que ha sido un gran aporte para el crecimiento y el desarrollo del país, creando una red de fibra óptica óptima para que el desarrollo de las empresas y de los negocios en nuestro país continúe. Y para nosotros, para Brunca, Soluciones Financieras, un gran halago el poder colaborar con esta empresa. Según Tomás Vega, gerente de transporte de Trandatelicom, el monto aproximado de la inversión ronda los 300 mil dólares y en junio llegarán al menos 16 más.